Yo firmé la paz, pero también puedo hacer la guerra. ¿Qué orígenes encontramos en esta investigación? Encontramos que uno de los principales contratistas de la cooperativa era la Municipalidad de Guatemala. Se solicitará el antejuicio contra el señor alcalde de la Municipalidad de Guatemala, Álvaro Arzú Yrigoyen. Yo he venido acá para verle la cara a estos dos. Este par de individuos lo que están es pasando de la factura porque no pudieron dar otro golpe de Estado al Presidente Constitucional de la República que no ha cometido delitos en su gobierno. ¡No amenazan naciones se han creído! Otro golpe de Estado en Guatemala sería un desastre. Esta es nuestra Guatemala, no una Guatemala manejada por extranjeros. Yo lo acepto, yo soy su vocero, yo los represento a ustedes. A esos dos quiero verlos en su cara. Y él agachaba la cabeza porque es un cobarde. Le apoyo al Presidente declarándolo no grato. Y yo lo declaro no grato en la ciudad de Guatemala. ¡Es adelante! Queridos amigos, saldremos adelante.